Así son las condiciones que la vida te impone. Ahora, desde el 2008 hasta el 2019, cada vez que yo tenía que comprarle al proveedor chino, no me gusta decir proveedor chino, es proveedor de la República Popular de China, aunque usa un sustantivo, una expresión un poco cuestionable, suena racista, chino. Bueno, los movimientos que yo tenía que hacer para hacer el pago, tenía que enviarle dinero a mi sobrino en España. Y desde la cuenta de un banco español, mi sobrino tenía que enviarle dinero a la República Popular de China, que tenía un banco en Londres. Y el pago más grande que enviamos fueron 696 dólares al cambio europeo, al euro, no recuerdo muy bien, pero eran 696 dólares. Después mandamos unos 138, unos 454. ¿Qué vuelta había que darle para mandarle dinero a los chinos? ¡A los proveedores chinos! ¡A los proveedores de la República Popular China! ¡Cuba está en la lista de los países terroristas que asisten al terrorismo! ¡Increíble! Eso bajo las leyes de las Naciones Unidas. Todo comerciante o banco, cualquier institución que tenga que ver con comercio, queda prohibido negociar con la persona que tenga el título de participar o ayudar, o no ayudar contra el terrorismo. ¿Así? No hay banco que tramite ninguna solicitud de cobro o de pago para Cuba. Cuento chino. Cuba, para poder hacer un pago de un barco lleno de frijoles, tiene que pasar a veces por 6, 7, 8, 9 instituciones bancarias para poder hacer el pago al proveedor. Y poner por delante montones de testaferros para poder hacer eso. Pero bueno, los mansitos botonzo, botonzo son, vos botontos sonso, botonzo. Los botonzo que dicen que no hay, perfecto, vamos a, Cuba tiene un, 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 un pasillito especial, una calle especial en el océano. Y las cosas que llegan a Cuba y salen de Cuba, salen por camiones. No, tienen que entrar por barco o por avión.